Llegó el día. Mañana partimos al norte argentino. Salimos de Asunción a las 5 a.m. Trataremos de llegar a San Pedro Yuhui. La idea es recorrer Purmamarca, Salinas Grande, Tilcara, Bornocal, Salta, Cafayate, Tafi del Valle, Villa Carlos Paz y Córdoba. Para luego volver a Asunción por Reconquista. Síganme en esta aventura. Voy a tratar de ir mostrando el paso a paso de nuestro recorrido. Les muestro algunos de los equipamientos y accesorios que preparamos para esta nueva aventura en dos ruedas. Bueno, llegó otro paquete para nuestro viaje al norte argentino que está previsto para Semana Santa. Vamos a ver qué llegó ahora. Este es el protector para nuestro tablero. El palo de selfie para llevar y sacar las fotos en el paseo. El palo de selfie para nuestro celular. Soporte para el GPS. Soporte para la cámara. Porta. Termo. Soporte para el GPS. Una cinta reflectiva azul. Conectores y accesorios para la cámara. También con las pegatinas, los accesorios para pegar la cámara, el soporte y las pegatinas. Spoilers para moto Forro protector para el asiento Este es el ojidón de combustible Soporte Cerradura, soporte, llave Capacidad de 3 litros Instalación del topcase Y de los bidones de combustible En lo del chino Lavado Instalación de protector de rayas Y otros ajustes en BMS.py Multimarcas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Estamos listos para esta nueva aventura En dos ruedas Seguime en mis redes sociales Para recorrer juntos El norte argentino en moto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil